Errores de Petro en la Guajira por Horacio Gómez Cuando un problema es estructural o de fondo, cualquier solución, conyuntural o superficial termina por ser insuficiente. Claro que la egoización de ciertas necesidades exigen remedios urgentes para evitar los términos estallidos sociales tan de moda en esta época. La sociología aconseja mirar serenamente los conflictos humanos y analizarlos y afrontarlos con un sentido integral. En este campo se hacen dos distinciones radicales, lo urgente y lo perdurable. La idiosincrasia del habitante de la Guajira es opuesta a la manera de ser del ciudadano de Buenaventura. Claro que algunos elementos y componentes son muy semejantes. El 80% de la población colombiana es pobre, inadecuadamente capacitada para remediar sus males. Insolidaria prevalece el sálvese el que pueda. Se vive en divorcio con el gobierno, nadie planifica ni proyecta y aporta recursos para superar tragedia. Excepcionalmente se arbitra en medios financieros para salir del abismo en que una emergencia coloca a una comunidad. Pero después del fugaz desfase se sigue en la rutina del abandono, la desidia y el estancamiento. El caso de la Guajira es el mismo inconveniente dramático del 80% de los municipios colombianos del Chocó, Costa Pacífica y ambientes de los antiguos llanos orientales. Un error en el caso de la Guajira es culpar a los otros de las carencias esenciales de los guajiros. Claro que no en la tragedia ocurren complejos ingredientes en que en parte se pueden involucrar a los extraños. Pero presupuestalmente la constitución y la ley ha dotado a la Guajira de fuerza económica aceptable para lo fundamental. Por desventura han sido pésimamente administrados. La índole y la psicología del guajiro tiene que ver con su desnutrición, su desempleo, su miseria y su exclusión. Hablemos de los aborígenes. Claro que difieren los caribeños de los andinos, pero todos los aborígenes entre ellos mismos se discriminan. El aborigen colombiano es suave y cortés. Le inspira respeto al extraño, buen vestido y bien presentado. Le dice mi patrón o patroncito, es sumiso, hace venias. El aborigen es desconsiderado con su propia mujer. En viaje él carga las flechas o escopeta y la mujer carga al niño en el vientre o en las espaldas. Al final de la jornada la esposa enciende el fuego y hace a la yuca la mazorca y el marido duerme plácidamente en la hamaca o en el suelo. El aborigen es duro, cruel, desconfiado, rencoroso, vengativo. Súrdido pasa días con la chica como si nada. Su piel condensa polvo y mugre. Antes de la conquista española lo oprimía al cacique autoritario y exigente. Luego el encomendero. Hoy la república lo mal acostumbró a darle o dinero o soluciones fugaces a sus emergencias. Nunca hemos impuesto una educación redictora y salvadora. Es mala política dar todo regalado. Cuando el muerto tiene quien lo cargue pesa más. Así somos en Colombia. Todo es superficial. Y no solo en el caso de la indígena. Miremos. El paisa la quiere ganar toda en un buen negocio. Si la transición deja al otro en la ruina, para eso está el todo vale. Y usted no sabe quién soy yo. El costeño quiere hacer de su vida parranda y fiesta. El santafereño engorda su pereza en altos cargos de distinción y mando. Repite. Yo era así para mandar. Que me compre el que necesite un jefe. El nariñense simula humildad y es toda la astrucia y perversidad del mundo. El santandereano tiende que todo se arregla gritando con dominio al interlocutor. El llanero espera que el ganado engorde y así alienta su molicie. En cambio, los supercivilizados como los anglosajones, los alemanes y otras razas practicarán el aporismo de que entrenamiento debe ser tan fuerte que el trabajo sea un descanso.